Cada me aconsejo diciéndome que no puedo, que la deje, que estoy viejo Sus palabras son absurdas y no acabarán con mi empeño Porque puse dos candados pa' que nadie robe mi sueño Tengo el corazón y la mente dispuesta Los que aportaron en mi contra perderán la puerta Le voy a enseñar que mi sudor sí se respeta Y nunca me voy a quitar hasta que la misión te completa Vine dispuesto a todo menos a perder Estoy con el Balbu y quien contra mí si yo estoy con él Me propuse algo y sé que lo voy a obtener Porque yo sé que quiero y sé que querer es poder Pase lo que pase voy a mí No voy a parar voy a seguir Sé que Dios no me va a dejar solo I go zero to one hundred nigga real fucking quick Pase lo que pase voy a mí No voy a parar voy a seguir Sé que Dios no me va a dejar solo I go zero to one hundred nigga real fucking quick Y voy a seguir realmente Sin importar lo que diga la gente Te voy a seguir sin temor Así es Está grabado, está grabado Mira, mira, mira Dile algo a la cámara, dile algo a la cámara